Titulares, dice Andrés Vice hace mea culpa tras acusaciones de acoso, soy humano y cometí un error. El actor ofreció una entrevista para responder a las acusaciones de acoso en su contra. Este miércoles hablará sobre las declaraciones de Mayra Couto. Andrés Vice dice, me acusan de pedófilo, que terrible, Dios mío, es una acusación muy grave, de aprovecharme de mi fama para buscar menores, que fuerte, la República dice eso. RPP, Andrés Vice, sobre video privado, no me di las consecuencias y créeme que estoy aprendiendo la lección. El actor Andrés Vice también se pronunció sobre la denuncia del presunto delito de acoso sexual por el que viene siendo investigado por el Ministerio Público. La República también dice, estoy en proceso de recuperarme. Andrés Vice reconoce que pudo desaparecer, que tenía ganas de desaparecer, dijo él, y ese es un comentario fuerte que nunca se debe dejar pasar. Andrés Vice dice, Perú 21, no realizaré ninguna demanda todavía, quiero pensar que esta chica fue una víctima. ¿Y por qué dice esto? El actor sospecha que la menor de edad fue una víctima. Bueno, primero se someterá a las investigaciones para ver qué es lo que corresponde, qué acciones corresponde que toque. Ahora, yo me pregunto y, a ver, ya pasó, ya lo están investigando, yo no soy juez, ya la justicia determinará quién tiene razón en todo esto, pero digo, a ver, ya teniendo más de 30 años, siendo un personaje recontra famoso, no darse cuenta que se estaba metiendo en un problemón. Vamos a estar muchísimo más allá, muchísimo más allá del tema de la edad de la chica que supuestamente, según él, creía que tenía 20 años. Así tenga 20, 25, 30 años, el que no se te cruce por la cabeza en el mundo tan loco que vivimos y donde mucha gente aprovecha video que encuentra por ahí para sacar un billete. No digo que la chica haya hecho esto, pero digo, por lo general hay mucha gente detrás de este tipo de informaciones. Entonces, digo, con 38 años creo que tiene él, ¿cómo no se le ocurrió que estaba haciendo algo que lo ponía en peligro, que era de verdad recontra peligroso? Yo no sé hasta qué punto cuántos artistas puedan animarse, famosos puedan animarse a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, como digo, eso ya pasó, la justicia investigará. Yo no sé si en el caso de que uno diga, yo pensé que tenía 20, pero tenía 17, me salvo de la ley, no sé hasta qué punto. Pero bueno, eso lo determinarán ellos, nosotros no somos quién para juzgarlo. Vamos a ver, seguramente hoy se va a pronunciar sobre Mayra Couto, eso es lo que han anunciado, va a hablar específicamente sobre Mayra Couto y la acusación grave también que le hizo, porque es muy grave aprovecharse de una chica que está grabando una escena para sobrepasarse, eso es lo que dice Mayra Couto, no lo digo yo, pero es una acusación muy grave. Vamos a ver qué dice él hoy al respecto. Bueno, vamos a hablar ahora de la Chabelita. Gracias. Gracias.